En la categoría de cosas que no se deben hacer en un aeropuerto, esta que le voy a contar es de lo peor. En la categoría de cosas que no le deseo que le pasen a nadie, lo que veremos a continuación está por lo menos en el top 5. Y en la categoría de las peores ideas que surgen de las redes sociales, esta en particular ganó por goleada. Un hombre fue arrestado en el aeropuerto internacional de Orlando por decir que había una bomba dentro de un avión a una mujer de Florida, denunciando haber encontrado los restos de un roedor en una comida preempacada. De nuevo atención a todos los padres de familia con lo que sus hijos ven en TikTok. Comenzaron a cocinar pollo en el jarabe para la tos NyQuil.